Acá en el Zócalo es un punto básico para aumentar la experiencia de los jugadores, podríamos decir, ya que aquí siempre hay cebos activados. Puede que no te aparezcan Pokémon raros, ahora sí que los que más queremos, pero sí en algunas ocasiones podemos hablar de apariciones de Scythers, de Abras, ahorita apenas que veníamos llegando de un Rehorn, Edsegut. Hay ocasiones en las que nos aparecen algunos raros, pero sí nos van a aparecer los dos más comunes, pero como todos sabemos, estos no sirven para aumentar la experiencia. Ahora, otro punto de mayoraje podríamos decir en lo que es la zona de Huachotitla, enfrente de Starbucks, en el parque que tenemos ahí. Ahorita se ha puesto con un... Han ido varios jugadores a visitarlo tanto como acá, ya que ahí al parecer tanto aparecen comunes como algunos raros. Otra de las zonas en las que aparecen diferentes especies, y así como lo hicimos en nuestra primera reunión, es lo que es el parque ecológico. Hay muchos jugadores durante el día ahí, ya que, como les digo, tenemos muchos Pokémon raros, no solamente los comunes. Nada más que nos queda un poco más lejos, a la mayoría es lo que es la zona del triángulo. Ahí igual hay cebos activados la mayor parte del tiempo, y sí tenemos Pokémon raros, no solamente los comunes. Lo que es la zona de los fuertes, es una zona en donde aparecen más Pokémon raros que comunes, ya que nos han llegado las noticias en grupos de WhatsApp o de Facebook, en los que llegan a comentarnos de que ahí es donde les aparece lo que son Dragonites, lo que son Marowax, lo que son... Ahora sí que podríamos decir los básicos, pero también raros al mismo tiempo, lo que es Charmander, lo que es Bulbasaur, Squadron, incluso Pikachus. Aparecen en esa zona de no utilizar las aplicaciones falsas, de lo que es un GPS, el cual te permite moverte por todo el mundo o por una cierta zona. Ya que lo que es Niantic, los están baneando los que utilizan estas aplicaciones falsas, ya que, pues técnicamente es hacer trampa en el juego, ¿no? Creo que la mayoría queremos a Pikachu, queremos atraparlo desde el primer momento. Tenemos... Pueden ver el truco en general o verlo paso por paso en canales de YouTube, pero en sí consiste en que al principio, cuando nos da la posibilidad de elegir el Doctor OAK, de escoger entre Charmander, Bulbasaur o Squadron, no seleccionen luego a uno de ellos. Caminen y caminen hasta que se actualice la aplicación, o sea, en la parte superior izquierda podemos ver la Pokébola girando, este... hasta que se actualice unas 4, 5, 6 veces máximo, entonces les va a aparecer Pikachu, y puede que ese sea su primer Pokémon que capturen. Para aumentar la experiencia más rápido en lo que es el juego, capturen a todos los Pokémon. No dejen un Pokémon al aire, siempre y cuando tengan Pokébolas, claro. Siempre tengan unas guardadas, unas 5 de cada una, no sé. Este... Pero capturen a todo Pokémon que vean, ¿por qué? Porque les va a servir para aumentar su experiencia, y claro, para transferirlos luego y recibir lo que son los caramelos, como todos ya los conocemos. Activen un huevo de la suerte. ¿Por qué esto? Porque esto les va a dar más experiencia, el doble de experiencia, de hecho. Cada vez de que eclosionen el huevo, cada vez de que capturan un Pokémon, cada vez de que evolucionen un Pokémon, les va a dar el doble de experiencia, y esto quiere decir que aumentamos de nivel más rápido.